Miren, quiero decirles una cosa, yo no es que me esté riendo de la desgracia ajena, pero evidentemente, evidentemente hay un adagio popular que dice que a todo Chompipe se le llega a su 31, o sea, a todo Cuche se le llega a su Navidad, y esto puede tener poco de periodístico, pues tiene más de, quizás de humorístico, ¿verdad?, de sátira, de lo que usted quiera, ¿verdad?, pero el problema es de que eso pasa cuando te devuelven el vuelto, como decimos popularmente aquí en Las Cosas Como Son, eso pasa cuando tú recibes un poco de tu propia medicina, eso pasa. Ahora, sí, me refiero a lo que pasó con el doctor Miguel Fortín Magaña, el gran aristócrata, el doctor Miguel Fortín Magaña, lo hablo así con toda la propiedad del caso, porque es tendencia en redes sociales, todo el mundo está hablando de eso. Desafortunadamente es en negativo, porque fíjense que, obviamente, esa es la cara genuina de un sujeto que prácticamente está mal, muy mal, no sólo de los nervios, no sólo de su autoestima, sino también de su salud, porque verdaderamente este señor no tiene salud mental, no la tiene, este señor es, por Dios santo, un psiquiatra, pero no tiene salud mental, y con poquito pierde los estribos, con poquito. Fíjense que yo había dicho que no iba a hablar de este señor, que no iba a hablar, se los prometo que yo había dicho que no iba a hablar de este señor, por una sencilla razón, a mí me parece el señor irrelevante, además que está enfermo y que necesita ayuda. No me burlo cuando digo que está enfermo y necesita ayuda, en serio, sí necesita ayuda, este señor tiene un problema mental. Y bueno, pero cómo no poder hablar de él, si esto es un zafarrancho, es un, ¿qué les puedo decir? Es un desafortunado, bochornoso, vulgar momento. No de quien está con él debatiendo, y de quienes están ahí de espectadores, solamente sorprendidos de lo que está pasando enfrente, porque pierden el control de la entrevista, sino por el hecho de la reacción de una persona, que evidentemente es intolerante, es conflictivo, es violento y es irracional, simplemente, simple y sencillamente. Bueno, yo ni sé ni por qué acepto estar ahí, ¿verdad? Con este señor youtuber, el señor youtuber ese, Guío Álvarez, Guío Álvarez, mejor conocido en YouTube y en otras plataformas como Alohuanaco. Lo que sí es de admirar que este señor Guío Álvarez lo saca de sus casillas, lo saca de su barriera de confort. Todo comienza, todo comienza bien naturalito, bien naturalito, pero a medida se va metiendo, se va madurando, se va poniendo más interesante la plática, pues se pierde el control total. Vamos a empezar por lo más suavecito. Escuchen el primer segmento de lo suavecito para pasar verdaderamente de una cosa que es un zafarrancho, ¿verdad? Un zafarrancho en el que precisamente el que sale más mal parado es el señor doctor Miguel Fortín, el doctor Miguel Fortín Magaña, quien decide al final del día, salir con la cola entre las patas y prefiere irse, ¿verdad? Qué complicadísimo. Vean este primer video. Este es el típico bukeleano, el típico bukeleano, que insulta, amenaza. Yo no lo he insultado. No, mire, este es el típico bukeleano, el típico bukeleano, que insulta, amenaza. Yo no lo he insultado, ni lo he amenazado. Claro que me he insultado. Lo que usted está diciendo es el típico de personas que vivían de la política. ¿Quién se refiere? No sea hombre y acepte que no lo estoy insultando. Entonces diga las cosas. O sea, hombre y diga que no lo he insultado. Lo típico de la gente como usted, primero, que no dejan hablar. Segundo, que cuando hablan insultan, pero ocupan lo que se llama las asociaciones laxas para no decir nada, porque son tan cobardes que no pueden decir las palabras. ¿A quién se está refiriendo usted? ¿A quién se está refiriendo cuando dice que lo insultan en la calle? ¿A quién se está refiriendo cuando dice la gente que vivía en la política antes que ahora? ¿A quién? No se puede hablar con esta persona. Yo lo siento mucho. ¿Y por qué se va a dar un corrupto? ¿Cómo dice? ¿Por qué se va a dar un corrupto? ¿Cómo se dice? ¿Se da cuenta del tipo de personaje que son estos bucleanos? Dice que le pagó el boleto de avión hasta a su mujer. Ese sí le pegó la cara, mire. Y yo no he visto una demanda. Yo me voy a retirar. Yo se lo advertí. Se lo advertí, Alex. Con estos patanes no se puede hablar. Porque son unos pacientes que solo insultan y dicen, yo no vuelvo a salir en su programa. Y estas son las cosas que yo esperaría cada vez que hay un patán como este que viene a insultar que me acaba de decir corrupto. Y no es corrupto, pues. Y se lo digo en su cara. ¡Corrupto! ¡Corrupto! Pero, Gio, mira. Se lo digo en su cara. Se lo dijo Joel Sánchez. Se lo dijo Joel Sánchez que es un corrupto. ¡Dinero! ¡Jugada! ¡O lo callan ahorita! ¡Jugada! ¡Va! ¡Va! No, Gio, o sea, pero si tú, si tú, queríamos tener un debate. ¿Ven la cara de las personas? Estas personas yo las conocí. Son buenas personas esta señorita y el otro señor. Los conocí en New Jersey. Son de un canal que se llama Política Limitada. ¡Ay, Dios santo! ¿Se dan cuenta que más rápido cae un bocón que un cojo? ¿Se dan cuenta? Yo te lo dije, Shele. Yo te lo dije. Es que es la verdad. Es la verdad. O sea, en realidad, este, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo creo que este señor, eh, Gio Álvarez Saloganaco solamente está repitiendo cosas que precisamente dijo el señor Joel Sánchez aquí precisamente en este programa. y entonces, este, eh, pues, es imposible no ver la cara y de repente pues se va. O sea, pero realmente les digo, o sea, es un debate acaloradísimo, bochornoso hasta cierto punto y a, a, eh, digamos que vulgar, vaya, porque pues sí, bajen los canastos, vea, pero no es nada a lo que no esté acostumbrado el señor Fortín Magaña, doctor Fortín Magaña, doctor Fortín Magaña, recuerde, usted llega a todos los programas a ofender a mundo, rey mundo, desde el presidente, desde la primera dama, desde los hijos del presidente, las hijas del presidente, perdón, este servidor ha sido víctima de sus arteros ataques, cobardes ataques y ahora no aguanta nada, no aguanta nada, no aguanta nada, sin nada le estaban diciendo, vamos a ver otro video para que vean ustedes que verdaderamente esto se puso bien jabroso. Pero, pero, mira Gio, hablemos con tiempos, hablas tú, habla él, pero, pero, mira Gio, hablemos con tiempos, hablas tú, habla él y para qué. Yo no le he faltado el respeto, ¿cómo que no me ha faltado el respeto si me ha dicho corrupto, señor? Si es corrupto, yo no le he faltado el respeto. ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿Cómo se atreve a decirme eso? Sinvergüenza. Yo no le he faltado el respeto a la loca de esta que está gritando. ¿Cómo se atreve a decirme corrupto? Oiga, qué feo le agarró, tomé la pastilla, doctor. Yo no me, yo me tomo lo que me da la gana, se vería sinvergüenza, un queleano típico. Le va a dar un ataque, cajón, ¿y a usted qué le importa si me da un ataque a mí? Dicen los psicólogos que hay que contar ¿qué psicólogos usted no ha salido ni de achillerato? ¿Cómo se atreve a estar hablando de psicólogos ni de psiquiatras? Es usted un patán, el típico patán bukeleano, el típico patán bukeleano, el típico patán bukeleano, que se puede admitir todo el santo, es el típico patán bukeleano que no tiene ni idea de lo que pasa en el salvador y pasa hablando babosadas todo el santo día. ¡Véngase para acá! ¡Véngase para acá sinvergüenza! ¡Véngase para acá sinvergüenza! ¡Vete a estar hablando de estupideces en Estados Unidos! ¡Véngase para acá! ¡Véngase! ¡Lo voy a recibir yo al aeropuerto! ¡Vamos a ver si todas las estupideces que dice son ciertas! Miren, en serio, a mí lo que me da es pena y pena ajena por el doctor Miguel Fortín Magaña. ¿Por qué? No me estoy burlando, algunos dirán la venganza es un plato frío que se come despacio. Señor Magaña, le dieron un poquito de su propia medicina. En serio, se lo digo, le dieron un poquito de su propio chocolate. Descuadrado totalmente, descuadrado totalmente ante el hecho de llamarlo como lo llamaron. a mí no me consta si usted es lo que este señor dice que es. ¿Verdad? Porque usted se enoja, se descuadra, se molesta, porque el señor Gio Álvarez, a lo guanaco, le dice a usted que es corrupto. corrupto, a mí no me consta, él se lo dice, pero es ahí donde usted se enoja. Pero si usted no lo es, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Usted ha andado ofendiendo, llamándome a mí, a este servidor y a quien ha podido vendido, me han dado, me han dado diciendo que soy un servilista del boquelato y usted ha andado por donde ha querido fregando a mundo rey mundo. Hoy que le dicen a usted, hoy resulta que usted dice que venga, que no, que no, mire, como dijo el finado expresidente de la corte de cuentas de la república, Rosalía Otoche. Aguántela, aguántela. De verdad que le digo yo, a mí me da, no sé qué, me da pena ajena por los presentadores, pero eso no es nada, eso no es nada. Vean esta otra parte, por favor. Dicen que es dictadura porque el boquelato ordena y que esto, y no nosotros los salvadoreños somos los que lo elegimos, pues. No, señor. No, tuvo la misma. Se llama el ley. Esto lo explicó el contrato social de Rousseau en 1810. Ni siquiera sabe lo que es eso. No pudieron llegar por la vía democrática. No pudimos ir a votar por ellos. Lo que pasa es que no le gusta aceptar que el pueblo no los quiere. Los desecharon. Todo lo que huele a ustedes, el pueblo los vomita. ¿A ustedes quién, señor? ¿A ustedes quién? ¿Quiénes son todos ustedes, señor? Para inventar chambres. ¿Quiénes son ustedes, señor? ¿A qué se refiere? Usted se dice en Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Es un musulmán que nos van a... ¿Y no es musulmán porque cuál es su problema, pues? ¿Qué está haciendo, pues? ¿Qué está haciendo, pues? ¿Qué está haciendo, pues? Venga el salvador para que vea. Yo lo recibo. Yo no le hago a eso. A mí me gustan las mujeres, señor. A mí no me gustan los hombres. No, yo ya no puedo seguir con esto. O ustedes lo callan. O ustedes lo callan. ¿Este señor qué le pasa, pues? No me esté con paz. Ay, yo aquí lo espero. Esa amenaza con... ¿Cuál amenaza, hombre? Esa amenaza conmigo no va. ¿Cuál amenaza? Esa amenaza conmigo no va. ¡Pobarde! Es que aquí lo va a esperar. Yo no necesito que me ande esperando ninguno de la oposición, hombre. Ya le dije. A mí me gustan las mujeres que me ande invitando a un hombre. ¡Este es lo mejor del bucelado! No, señores, yo no vuelvo a salir con ustedes. Si este patán es un pobre patán. O sea, ¿qué es esto, hombre? Miren, yo sí me he divertido viendo este video, de verdad. Pero yo me he divertido no porque me dé gusto o me... o me... o como... o disfrute, pues, la desgracia ajena porque verdaderamente sí lo sacaron a este señor de su... lo sacaron de su área de confort, la verdad. Miren, no voy a negarlo. La verdad es que creo que... pues sí, que... que se siente... se siente bien que alguien ponga en su lugar a este señor, ¿verdad? Yo lo que no entiendo es cómo fue que lo convencieron que llegara ahí, ¿verdad? Y cómo se quedó ahí todavía porque casi que se quedó todo el programa. El programa dura como una hora, ¿verdad? dos horas, imagínense, y estuvo como una hora él, ¿verdad? ¿Yo saben algo? Yo, este... dejé de invitar a este señor porque en realidad es... de lo... de lo... más irracional de la... de la oposición. Así. A mí me amenazó también él. Por WhatsApp tengo todo lo WhatsApp ahí. Pero bueno. Bueno, weissies. Mi reacción no es de burla, no es de... de satisfacción. Mi reacción es solamente de ver a un pobre hombre de cuadrado, lastimosamente académico, pero que está verdaderamente cuando recibe un poco de su propio chocolate, de su propia medicina, se descuadra, lo sacan de su... de su área de confort y termina así. ¿Verdad? Porque sí. Eso es. El señor necesita ayuda. Escuche por favor la última parte de este... de este... de verga, como decir. De verga, de verga. A mí me parece que una persona que se jacta de ser... de ser, ¿cómo se llama? Una persona moderna que esté hablando. Te vuelvo a repetir, soy heterosexual pero no tendría ningún problema si yo fuera homosexual. Me parece que es un insulto a las personas homosexuales y a las personas que tengan una orientación sexual de otro tipo que este tipo esté insultando a todas estas personas. y me acaba de insultar de cualquier forma. ¿Y qué le he dicho yo al principio por amor del cielo? Yo, Edgar, en estas circunstancias y si usted me vuelve a pedir hablar con un patán como ese señor, yo en mi vida vuelvo a entrar a esto. ¿Cómo se llama? Si por el contrario es una persona que es... Gracias a Dios que él no se ha dado cuenta que está muteado porque a lo mejor soy yo el que está muteado y no me ha dado cuenta. Pero, Edgar, perdón, doctor, por ti. Quisiera que mejor lo bajes a Gio porque si no él va a seguir en su programa hablando y diciendo entonces es mejor no sé qué vaya a hacer su programa. Que no le guste, o sea que solo él me puede estar insultando e insultar a la gente y yo no le voy a decir nada. ¿Qué me estoy insultando? A mí me invita Edgar, no me invita a vos. Disculpame, pero vos a mí no me invitas. Yo con vos no hablo para venir al canal. Cuando yo hablo con vos tenés derecho a decirme que me baje. Disculpame. Yo no sé tu relación personal con Edgar. Yo no sé de mi interesa. ¿Quién le pasa a este tipo, Dios mío? A mí no me interesa. ¿Quién le pasa a este tipo? Ahora la va a insultar a usted. ¿Vos no me invitaste? ¿Vos no me invitaste? ¿Vos no me invitaste? Esta es la decencia del buquedato. Por Cristo. Esto es lo que es el buquedato. Y no me he equivocado. Me está invitando a ir a El Salvador a saber a qué. Y yo que no voy a estar invitando a nada. Mire, Severendo, torpe. Yo puedo ir a Estados Unidos cuando me da la gana. Usted no puede venir a El Salvador nunca. Déjese de mamonada. ¿Qué le pasa? El Salvador, que él me espera. No jodas, hombre. Yo no espero ni que ocho cuartos. Fue una simple cortesía, Severendo, imbécil. O sea, verdaderamente, usted no es capaz de discutir. Es el típico buquedato. El típico seguidor de los mujeres. Pues vamos. Vaya abuelo, cuídese, viejo corrupto. Corrupta su abuela. Sin vergüenza. Ladrón. No. No, 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 no. Dios, perdóneme, pero esta experiencia ha sido muy desagradable. Ay, Diosito santo, Padre Celestial, ¿verdad? Ay. Ay, Dios santo, las cosas que uno se encuentra en YouTube, ¿verdad? De plano. Miren, yo no soy muy amigo de eso. Yo no soy muy amigo de eso, se lo puedo asegurar que no soy muy amigo de eso, pero, pero de plano de qué. Ay, bendito Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿verdad? Aquí solamente resta decirles que el que no le gusta el humo no se meta a la cocina, ¿verdad?